¿Probaste Milcaut y no sabes por dónde empezar a explicar el sabor y la cremosidad que sentiste? ¿Y si empezamos por el principio? Por acá empezó todo, por la cremería número uno. Y en Frank, el pueblo de Milcaut. Frank está acá, acá y también acá. Y lugares para visitar en Frank, Milcaut, Milcaut y nada más. Los franquinos somos consistentes como el dulce de leche. Usamos la misma receta de hace más de 90 años. Es prácticamente tu edad. Tal vez haya algún franquino jodido. Pero mala leche, no. Acá, la leche siempre es de primera. Abrís un yogur Milcaut y todos estos te empiezan a rimar los bochinos. Con una crema como la de Milcaut, hacer buena pastelería es pan comido. Por estos productos, ponemos las manos en el fuego. ¿Se produce Milcaut? No, Milcaut. Milcaut. Teresita, Angelita, Manuela, Cordobesa. Esos son los nombres que le pones. Se asomó por la ventana de la administración de Milcaut y me hizo un saludito. Esa es la forma en que lo conocí. Maldito saludo. Pusieron la cremería número uno, me podrían haber puesto a mí también. ¡Los esperamos siempre! Milcaut. Mucho gusto. Milcaut. 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 Milcaut.